El 4 de mayo hemos iniciado el pago del bono invierno 2017, que lo va a recibir más de 1.125.000 pensionados en todo el país. Y hemos venido aquí hoy día hasta Cerro Navia para compartir con un grupo de adultos mayores de la comuna, pero también de otras comunas cercanas, que son justamente beneficiarios de esta política social. Y lo que yo decía es que también, aparte de esta comuna, de Cerro Navia, hay personas de Santiago, de Independencia, de Pedagogía y Reserva, Conchalí, Estación Central y, por cierto, Cerro Navia. Todo correspondiente a los pensionados de los grupos más vulnerables que van a recibir su bono, al igual que pensionados de todo Chile. ¿A cuánto asciende el bono? El bono asciende a la suma de 59.188 pesos, que vienen muy bien cuando tenemos que enfrentar los mayores gastos que siempre trae el invierno, hay que comprar para fin, acá, o porque hay algún remedio extra que comprar. ¿Quiénes tienen derecho a percibirlo? Todas las personas que reúnan dos requisitos. El primero es tener 65 o más años de edad al 1 de mayo de 2017. Y el segundo es que el monto de su pensión sea inferior o igual a 154.299 pesos. Tienen derecho al bono de invierno los pensionados que cumplan con los requisitos legales, que sean pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de la Dirección de Previsión de Carreros de Chile, de Ipreca, de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional Capredena, de las mutualidades de empleadores, de la Ley de Accidentes del Trabajo y, por supuesto, quienes reciben pensiones básicas solidarias. También tienen derecho los pensionados de la AFP y de las compañías de seguro, siempre que esos pensionados, por un lado, cumplan los requisitos de los cuales hablamos y reciban al mes de mayo el beneficio del aporte previsional solidario de vejez o reciban pensiones mínimas con garantía estatal. ¿Cómo se paga? En el caso de los beneficiarios del IPS, del Instituto de Previsión Social, como hay gente todavía le dice INP, el bono se va a incluir en la liquidación de pago de la pensión del mes de mayo de 2017. O sea, no tienen nada que hacer, van a recibirlo junto con su pensión de manera habitual. Esto quiere decir que van a recibir este beneficio en la fecha y lugar que conocen y no tienen que hacer ningún trámite extra. Para el caso de los pensionados de AFP u otras de las entidades previsionales que ya mencioné, cada institución lo hace de la manera como habitualmente realiza sus beneficios. Este bono, que se paga con recursos públicos, va directo al bolsillo de los beneficiarios. Es decir, no es imponible, no es tributable ni tiene ningún tipo de descuento. Y el monto total de recursos, porque a veces cuando uno mira la cifra individual pareciera que no es mucha cosa, pero el monto total de recursos que significa este bono alcanza los 66.000 millones de pesos. Y fíjense que aunque nuestra economía no está creciendo tan rápido como quisiéramos, desde el 2014 que llegamos al gobierno ahora, el porcentaje de aumento del monto del bono ya va en 20%. Si este año el pago correspondió a 49.500 pesos en tres años, lo hemos incrementado a los actuales 59.188. Significa un esfuerzo, es cierto, pero lo hemos podido hacer porque tenemos finanzas públicas sanas enfocadas en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? La gente, nuestros adultos mayores que han sido y seguían siendo una prioridad de mi gobierno y por lo tanto el otorgamiento permanente de este bono es una demostración palpable. Acá es donde hemos puesto el foco y lo vamos a seguir haciendo, en el bienestar de las personas. Y muestra además que es posible hacer políticas solidarias con responsabilidad fiscal, que es posible que los derechos se concreten porque tenemos recursos para hacerlo. Y eso hace un país que cuida a su gente, que no deja a nadie en el desemparo para que se la arregle solo cuando lo necesiten.